Estoy seguro que si me das 60 segundos vas a decir, ah, ala, esas manchas, vaya que tomaron una forma Y lo que quiero demostrar con este dibujo es que todo en la vida toma tiempo, todo en la vida toma su esfuerzo Y todo empieza siendo una simple mancha, como la que tenemos aquí, todo empieza siendo amorfo Pero si le metemos un poquito de empeño, un poquito de detalles, vamos a poder lograr algo, pues, decente, ¿no? Y, mira, ya casi ya vaya, ya sé que se está acercando el final, pero espero que sigas aquí Y, pues, quién sabe, chance al final de este video obtenga un nuevo seguidor Tal vez no, y está bien, si no quieren seguir está bien, pero tal vez al final obtenga un nuevo seguidor y un poco más de apoyo Y si decides no hacerlo, estoy agradecido y feliz porque te hayas quedado los 60 segundos